Si no le contesto Yo estoy haciendo lo que la guía Ella, ella, ella Como tu mente maquinea Soy igual que la vida Yo estoy porque no quiero más pelea No más pelea Ella me dijo que ayer Que tan buena nadie se mueve Y yo le dije también Sigue tu camino así quieres Mírala, estoy llamando Jogando que la caliente Hablando que este nombre es Pensando pa' que me la lleve Y no le contesto Se desespera Haciendo lo que la hacía Ella, ella, ella Como tu mente maquinea Si cuando que la vida duele Porque no quiero más pelea Si no más pelea Será cuestión de tiempo Es un peligro Y un lugar y un momento Conozco tu debilidad Cómo haces para envolverte Y no es como en la mamá Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hable Sin que me hable Senterte Yo sé lo que trae en tu mente Que estas locas Fuerte en el mes Es un secreto, es un mirada y da tu sentimiento Como un ángel que merecía Es un secreto, es tu mirada y da tu sentimiento Como un ángel que merecía Tú sabes que nadie te va a vivir Tú eres mi mundo, mi pro Lo mismo que pasa a ti Sin cuenta tan cerquita de mí Yo no sé tu estando que quema por dentro Y sin el final, tan haciendo yo Mientras más de lenta, aprovecho el momento Mami Es un secreto Como un ángel que merecía Es un secreto, es tu mirada y da tu sentimiento Como una gente me decía Gracias, mi gente, lo quiero mucho Aquí se les pide el Che Chocoleone Y esperen el álbum en el 2023 Ok Stop ¡Gracias! 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 ¡Gracias!